Decenas de miles de personas han muerto en el asediado puerto ucraniano de Mariupol. Eso aseguró el lunes el presidente de Ucrania en una declaración ante el Parlamento de Corea del Sur. El mandatario hizo un pedido de asistencia militar desde aviones a tanques para salvar las vidas de personas de a pie. Mariupol está destruida, hay decenas de miles de muertos. Pero aún así los rusos no detienen la ofensiva, quieren hacer de Mariupol un ejemplo. El lunes la 36ª Brigada de la Marina Ucraniana afirmó que se prepara para la batalla final en Mariupol tras un asedio de más de 40 días y dijo que esto implica la muerte para algunos y el cautiverio para otros. Esta unidad informó que ha estado más de un mes luchando sin munición, sin comida y sin agua. Por este motivo lamentó la falta de ayuda del mando del ejército. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!